El proyecto Fórmulas de Cambio de Conciencias nos trae hoy la historia de una mujer científica del Pacífico colombiano que creó un modelo de bioeconomía para su región. Un interesante proyecto para fortalecer la materia local de su región. Veamos esta historia. Desde chiquita he tenido un sueño que es ayudar un poco a mejorar las condiciones socioeconómicas de la región y cuando decidí ser científica, de hecho lo que quise es aplicar ese lema de vida mío que es que la ciencia debe cumplir una función social. He generado un modelo propio de bioeconomía para la costa pacífica. Me he dedicado a investigar sobre moléculas con diferentes aplicaciones. Lo que estamos haciendo es que en el territorio se puedan generar empresas que empiecen a jalonar las materias primas locales para generar una mayor dinámica económica pero también para empezar a reconstruir el tejido social. También incluir a los niños dentro de esta dinámica como actores importantes. La ciencia para mí es transformación pero también es reconversión del pensamiento hacia que no todo tiene que ser difícil. Siempre podemos encontrar cosas diferentes. Cosas que me servirán para mi día a día y cuando sea grande. Hay que explotar esa creatividad que la mejor época para hacer ciencia es cuando es un niño que empiecen a hacer ciencia desde ahora. Muchos de los productos en la costa pacífica no se les ha dado el valor porque de alguna manera no cumplen con las expectativas del mercado frente al tema de la calidad cuando no tenemos un registro, un BIMO, una certificación o el tema de la presentación. Ahora estamos adecuando eso a los mercados. Cuando hacemos este cambio y hacemos este cambio de mentalidad frente al papel que juega la mujer en la ciencia, cambiamos y aportamos en esa base estructural, mandando un mensaje de que sí se puede hacer, de que sí podemos. Programas como fórmulas de cambio creo que pueden empezar a generar estos cambios mentales y estos cambios de chin mentales porque son mujeres que inspiran, que les gusta su trabajo, que están ahí, que son apasionadas. Creo que hay mucho que aportar porque hay muchos caminos que abrir y hay otros que continuar y sobre todo porque creo que hay una sociedad y una juventud que está ávida de referentes. Y así como cada uno de ustedes tiene un sueño, yo también he tenido un sueño. Y mi sueño fue buscar moléculas para curar el cáncer y eso es lo que hago ahora. Muchas gracias. El Chocó y la Costa Pacífica es una región repleta de fórmulas de cambio.